Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, de verdad estoy muy contento por la recepción que han tenido mis videos últimamente, tampoco les quiero mostrar el cuento chimbo que dicen por hoy de que es mejor calidad que cantidad, pues algún día tendremos cantidad si seguimos con calidad y esa es mi idea, hacer las cosas con calidad sea para 10, para 100, para 1000, para millones, ese es mi compromiso desde hace 2 años y medio que he venido, ya casi 3 años, que he venido subiendo videos cada vez que puedo, últimamente lo estoy haciendo más seguido, estoy subiendo más o menos unos 3 videos por semana aproximadamente si puedo subir más lo hago y la verdad me siento feliz con eso y me siento feliz de tenerlos a ustedes, comenzamos con el tan esperado especial de Halloween, hace 2 años lo hice, el año pasado no me acuerdo porque no lo hice, es más el año antepasado hice 3 programas de especial de Halloween, hoy voy a hacer uno nomás y voy a hablar unas cositas de ciencia ficción, en otros 2 programas ahí se las canto, estoy haciendo spoiler de mis programas y bueno ese spoiler es para que ustedes sepan que pueden esperar, así que lo que viene a continuación va a estar muy bueno y sin más preámbulo vamos con la pregunta de hoy es ¿el mal que reside en la cultura? vuelvo y le repito, el mal que reside en la cultura, como si que el mal que reside en la cultura? yo había hablado ya de este tema pero se llamaba riesgo biológico protegido o algo así, me lo hice más o menos ya hace 2 años para estas fechas y es el tema del famosísimo videojuego Resident Evil, ¿por qué habla de Resident Evil? es un videojuego que ha estado en muchos medios pero quiero que les diga algo, es uno de los principales intangibles de propiedad intelectual que tiene la compañía Capcom, si señores esta empresa japonesa cuida muy bien en sus activos de propiedad intelectual, ¿a qué me refiero? que es un intangible, un intangible es un activo que aunque no tiene una presencia material, por tener un simple registro puede costar mucho más que inmuebles como casas y edificios, las marcas y las patentes, no sé, los diseños industriales, la protección que tienen circuitos integrados, secretos industriales, secretos comerciales, puede valer bastante dinero y en ocasiones puede salvar a las compañías de la quiebra, es más, puede servir con un registro previo para garantizar una obligación económica, es decir, ustedes van a pedir plata prestada al banco, ustedes demuestran que tienen unos intangibles muy valiosos y les prestan dinero, obviamente pues hay unas inscripciones, unas cuestiones legales que se deben hacer, unos contraticos que se tienen que firmar pero se puede hacer y es algo que la compañía GATCOM le ha sacado provecho tremendamente y por eso quiero que hablemos de RESIDENT EVILLE, RESIDENT EVILLE inicialmente se llamó BIOHASARD, pues en Japón se le conoció como BIOHASARD, para que no hubiese confusión cuando llegó a Estados Unidos con la banda de hardcore BIOHASARD, que a mí personalmente me gusta mucho, se le cambió a RESIDENT EVILLE, pero ustedes dirán, es por un problema legal porque posiblemente BIOHASARD los demandó, no, es más, creo que no están en la misma categoría, el uno es un grupo musical y puede que no tenga un registro como marca, como puede que sí, me tocaría indagar más, es más por no hacer confusión, tal vez por respeto, entonces para poder llegar bien al mercado, le cambiaron el nombre a RESIDENT EVILLE, y pues pegó fuerte, esto fue en el año de 1996, que es RESIDENT EVILLE, es una franquicia que se instruye en distintos medios del género de videojuegos llamado SURVIVAL HORROR, si, horror de supervivencia, que es más que todo atribuible a lo que tiene que ver con los zombies, aunque en cierta manera estos seres amorfos no vienen siendo zombies como tal, porque, pues si ustedes se ponen a mirar en el vudú y todas estas creencias africanas que llegaron al Caribe, más que todo en Haití, los zombies son muertos vivientes, no, a través de una bioquímica, de unos procesos naturales, reviven muertos, esto no es lo mismo, porque son seres amorfos que se vuelven así, digámoslo, por medio de unas cuestiones creadas en laboratorio, entonces esto se empieza a volver como una especie de pandemia, y hay personas que luchan pues para no ser contagiadas de esto, cuando yo tenía unos 14 años, que fue cuando salió este juego, en el año de 1996, les llamaban el juego de los muertos vivientes, pero como tal no, no son zombies, no son muertos vivientes, son personas contagiadas de una enfermedad, es una franquicia de muchos videojuegos que se usan en distintas consolas, Capcom no solamente ha trabajado con Nintendo, sino también con Playstation, este videojuego se ha visto en Playstation, en Playstation 2, en Playstation 3, en Playstation 4, Nintendo, no sé, Nintendo Switch, en Game Boy Color, en Sega Saturn, en Sega Dreamcast, en iOS, en Android, en teléfonos móviles, en todas las plataformas ha estado recién idólicos, esto lo convierte en una gran franquicia de videojuegos, de la historia de los muertos vivientes. Han habido varias animaciones, varias películas de animación, series de televisión en la literatura, también la escritora Stephanie Daniel Perry, también hizo una serie de libros que era más o menos, eh, tiene bastante diferencia, no sé si se podrían llamar como una especie de remake literario, entonces creo que ha cambiado pues un poco el concepto, pero, pero también tiene la misma trama, eh, hay mangas, hay reportes, hay artículos, mejor dicho, hay Resident Evil para rato, creo que todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y todo este tipo de cosas, bueno, y videojuegos también, tienen que ver mucho con la propiedad intelectual, los videojuegos como ya lo he dicho, eh, se protege por el derecho de autor, también por las marcas y todo esto, Capcom protege su marca con muchas cuestiones o muchas herramientas por así decirlo, relacionadas con la propiedad intelectual, y es un ejemplo para los desarrolladores, si hay algún amigo que, eh, que me esté viendo y sea desarrollador de videojuegos, te aconsejo que si tienes una pyme, registres lo que más puedas, porque los activos de propiedad intelectual, son bastante valiosos, son más valiosos que los bienes físicos, y Capcom es un ejemplo de eso, espero esa suscripción si no lo han hecho, apóyeme, queremos ser una comunidad grande, bueno, en la descripción de este video, pongo todas mis redes sociales para que me sigan, Instagram, Facebook, Twitter, nos vemos en otra oportunidad, chao, chao, bye, bye.